Fiesta en paz y en porro, blue yuna mi, y bien, ahora hay tan sol, edelino Gualpe la lulina y lomfón con tan sol, me gimna mi camión ha usado Tan sol papá na ausla en toni, no one below mi, ey, ey Minupirua, minopabikene, mi miros mangi, blombok, mi camlong, stretti, mataiti, austla en toni, no one below mi, ey, 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 ey Música 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 Música